Hola, buenas tardes. Una vez más los saluda a su amigo José Miguel Fernández en este canal Caballos para Principiantes, donde el propósito del contenido que estamos creando es tratar de ayudar a las personas que se inician en este mundo de los caballos y no saben qué rumbo tomar. Ya les he compartido algunos asuntos de seguridad, por dónde empezar a buscar información, etc. Hoy les quiero hablar de las razas de los caballos. Ya sé que me voy a meter por un camino escabroso y que muchas personas no van a estar de acuerdo conmigo. Eso es lo que hay en estos días. Si hablas ante una audiencia de tres personas vas a ofender a dos con cualquier cosa que digas. Aquí mi propósito o mi interés no es ofender ni molestar a nadie ni causarle incomodidad a nadie. Voy a exponer las razones por las cuales opino lo que opino. Además es eso, es solo una opinión, no es una verdad absoluta. La gente puede analizar lo que digo y si le es útil me va a dar mucho gusto y si no le es útil está bien fácil, no me hagan caso. Aquí lo que le quiero comentar a la gente que empieza en los caballos, yo voy a comentar desde mi experiencia, que busquen cuando no sepan todavía qué disciplina les llama más la atención. Hay un montón de disciplinas y todas, conozco algunas, todas son muy divertidas, algunas deben de ser más. Hay seguro alguna que no conozco que tiene que ser muy divertida de practicar. Yo lo que les voy a aconsejar es lo siguiente. Aquí también alguien va a opinar que estoy tratando de jalar agua a mi molino, pero no es así. Yo me dedico al reining y para el reining utilizamos primordialmente caballos cuartos de milla. Yo les recomendaría a cualquier persona que se va a acercar al mundo de los caballos, que por lo menos en sus inicios buscara una disciplina que fuera, que se pudiera realizar con caballos cuarto de milla. ¿Por qué razón? La primera es que es una de las razas más dóciles y más inteligentes que conozco. Cualquiera me va a decir, yo tengo un caballo y otra raza que es súper inteligente, súper dócil. Estoy seguro que es verdad, pero yo estoy hablando de promedios. La mayoría de los caballos cuartos de milla tienen temperamentos agradables. También de repente por ahí hay alguno que se azota, hay alguno que es un tigre, pero la mayoría son caballos de temperamentos muy agradables. Después, el número de caballos registrados que tiene la raza es superior al de cualquier otra raza de caballos en el planeta. Y no es la excepción en México. La raza que más ejemplares tiene registrados en este país es la raza cuarto de milla. ¿Esto qué te va a facilitar? Hay muchos más ejemplares, hay un rango de precios mucho más alto, hay razas que por el poco volumen de animales que hay en México, todos los que hay, hasta los malos, son caros, porque fueron importados de Europa o de Asia o de otros países. Son difíciles de conseguir. No hay un pueblo de México en el que no haya caballos cuarto de milla. Claro que también hay caballos criollos. Si puedes empezar algo que se haga con caballos criollos, me parece perfecto. No te estoy diciendo que a fuerza te compres un cuarto de milla. Pero si ya estás en ese punto en el que ya decidiste que vas a empezar en algo, una disciplina, si puedes, te va a ser mucho más fácil si escoges una disciplina en la que se utilicen cuartos de milla. Y cuando vayas a comprar también tu primer caballo, va a ser más fácil que encuentres uno, va a ser más fácil que encuentres uno dentro de tu presupuesto y que cumpla con tus especificaciones. Por el solo hecho de que es la raza más común. Si te buscas un deporte que nada más se practica en Rusia y que nada más se practica con una raza que es autóctona de este país, pues va a ser un problema, va a ser una pesadilla para ti conseguir los caballos, importarlos, va a ser carísimo. El equipo aquí no lo vas a encontrar. Está remando contracorriente, lo dije en alguno de mis videos anteriores, es como si estás en Argentina y me estás escuchando y tú en Argentina dices, no, pues yo quiero ser charro. Híjole, pues vas a batallar bastante. Primero te vas a tener que hacer tu propio lienzo, luego vas a tener que venir aquí a aprender, te vas a tener que venir aquí a hacer tu ropa y tus monturas. Vas a batallar bastante. Y eso puede hacer que pierdas la afición y el interés a la mitad del camino. Entonces aquí si haces cualquier disciplina relacionada con el cuarto de milla, es más fácil que cerca de donde vivas encuentres un instructor, una arena, un lienzo, una pista donde se practique algún deporte de este tipo. Si necesitas una montura, por ejemplo, las sillas charras, en cualquier parte del país vas a poder encontrar. Si necesitas una montura tejana, en México se fabrican muy buenas monturas tejanas, en el norte, en el bajío. Y si quieres traer una a Estados Unidos, estás a un clic en el internet, le das un clic y te va a llegar a tu domicilio por paquetería. Si necesitas protectores, todo el equipo que necesitas para hacer deportes relacionados con el cuarto de milla, deportes de monta western o la charrería, o paseo, cualquier cosa. Vas a encontrar aquí el equipo. No te va a ser tan caro. No vas a tener que andar buscando en países muy lejanos. Todo esto va a hacer que tu experiencia sea más suave y menos difícil. Después, cuando lleves años, bueno, pues puedes buscarle. Hay otras razas en México que se consiguen. Hay cabez españoles, hay cabez portugueses, hay caballos ingleses. Pero el número de ejemplares es menor. Y por esa razón tienden a ser más caros. Tienes menos de dónde escoger. A la hora de querer cubrir una yegua de estas razas, también tu abanico de sementales se va a reducir muchísimo. Cuarto de milla, pues en México hay una calidad y una cantidad de sangre extraordinaria. Y si tienes la capacidad económica, pues te brincas el río Bravo y tienes en Texas y en Oklahoma y en cualquiera de los estados fronterizos de Estados Unidos o del sur de Estados Unidos, vas a encontrar sementales de una calidad excepcional. Pero ya los hay aquí. Entonces, esto va a hacer que tu experiencia sea mucho más fácil, mucho más placentera. Es una opinión personal. No estoy diciendo que me hagan caso. Se la pueden poner tan difícil como a cada quien le apetezca. Pero yo, por mi experiencia, yo tuve caballos lucitanos. Y bueno, pues aquí había en ese entonces menos que ahora. La mayoría de los caballos de calidad estaban en Portugal o en Brasil. Importarlos era costosísimo. Los caballos cruzados, si te servían, o sea, los buenos valían mucho. Pero si luego ya no te servían por algo, no tienen mercado. Porque los caballos cruzados no tienen el mismo valor de reventa que los caballos puros. El equipo era dificilísimo de conseguir. Entonces, me pasé 15 o 20 años con mucho gusto y los disfruté bastante. Pero remando en contra de la corriente. Y ahora que tengo 6 años en esto, pues es como estar sobre mantequilla. Aquí en el pueblo donde yo estoy, si necesitar a un caballo, hay quien tenga caballo siempre a la venta. Si necesitar a un potrillo para cubrir una yegua mía, hay con quien. Si necesito aprender a alazar aquí en el pueblo donde estoy, hay quien me enseñe. Entonces, es muy fácil. Y otra cosa, la ropa que necesitas utilizar para las disciplinas que se hacen con cuarto de milla. Entonces, como estás vestido hoy, como te vistes diario, bueno, como nos vestimos la mayoría de los mexicanos. Con unos pantalones de mezclilla, una camisa y una gorra ya para competir, pues te la cambias. Si te compras un sombrero, también en casi todos los pueblos de este país puedes comprarte un sombrero de palma. Así que, si quieren no batallar mucho, les recomiendo que le busquen por el lado de las disciplinas que son afines a la raza cuarto de milla. Muchas gracias. Si les gusta, denle like. Y por favor, suscríbanse a mi canal. O síganme en Instagram, caballos para principiantes. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias.